A 10 minutos de la capital del estado se ubica uno de los municipios con mayor tradición. Por su vocación textil se ha ganado la denominación de Cuna del Zarape. Es Santana, Chautempan, donde la actividad artesanal surgió a raíz de sus orígenes prehispánicos, platica el cronista Sisto y Patsy Pérez. Chautempan quiere decir a la orilla de la Ciénaga y sus orígenes se remontan a la época prehispánica. Una de las divinidades para nuestros ancestros fue Tosi, de las principales, y de ella heredamos el arte textil, también es patrona de los temascales, o sea de la salud. Y en la cuestión del arte textil, cuando viene la época de la colonia, los frailes franciscanos hacen ese sincretismo cultural y religioso, y enseñan a los naturales a trabajar ahora en el telar de madera, en el telar de pedales. Los textiles de Chautempan han traspasado fronteras, pues esta actividad se ha replicado en el norte del país, lo mismo que en el norte y centro de América. Cuando fue la salida de las 400 familias a colonizar gran parte del país, se llevan la tradición y entonces hay la cultura de Chautempan irrigada por toda nuestra nación mexicana y parte de Estados Unidos y de Centroamérica. Y además, preserva el municipio dentro de su gastronomía el tlilmol o el mole prieto, que es un platillo exquisito para los chautempenses. A pesar de que en la demarcación, como en muchas regiones del estado, la industria desplazó algunas tareas artesanales, quienes se dedican al trabajo del telar de pedal procuran que esta actividad no se pierda. El artífice, Abel Mendoza, platica que cada prenda es única, porque el tejido de la lana en telar ofrece una pieza cuidadosamente creada. Pues aquí les ofrecemos más que nada en lo que es un área de los telarios, para que vean cómo se trabajan y para que ellos vean cuál es el proceso, porque muchas veces la gente piensa que es un proceso muy fácil, la verdad es un poquito más detallado, los trabajos son un poquito más finos, hay dependiendo del trabajo que hayan. Entonces los compañeros se dedican, por ejemplo, a don Jacinto, que está trabajando en su telar, que está haciendo un gabán. Hay otro compañero que hace el poncho santanero. Y pues hay otros compañeros que todavía igual tejen en bastidor, en gancho. Por la dificultad de su elaboración, estas creaciones son más valoradas por los mismos compradores que disfrutan portar las prendas. Primero se tiene que realizar el lavado de la materia prima con tequesquite para quitar la grasa e impurezas y poder teñirlo con tintes naturales. Ahora pues ya no hay mucho borrego por acá de esa zona, pero pues se sigue conservando, digamos, hasta la madeja. Ahora lo que se hace nada más es un proceso más rápido, ya se mete la madeja, se lava, se introduce lo que es, dependiendo de lo que se quiera teñir, si es el pericón, pues se pone a hervir el pericón con lo que lleva el alumbre, la sal, como fijadores, y la madeja. Se espera más o menos entre 40 minutos, una hora, para que ya salga teñido. Para teñir la lana se utilizan productos naturales que dan tonos cafés, rosas, amarillos, verdes y el color negro. Después de formar las madejas, la coordinación es sorprendente para dar paso a verdaderas obras de arte. Después ya pasa lo que es igual a la devanadera, a la canilla y por último el telar, que es donde usted da el trabajo final. Bueno, el nopal tiene la cochinilla que es una bacteria y posteriormente se tiene que recolectar la cochinilla, se pone a secar y posteriormente se muele. Lo mismo que es el mismo procedimiento con el pericón, nada más se introduce lo que es la cochinilla al agua y ya se deja hervir, lo mismo con el tequesquite, se lava la lana, el mismo proceso. Al igual que con el nogal, con la granada, con el cempasuchito, es lo mismo. Al recorrer la ciudad, usted puede encontrar infinidad de prendas hechas de lana, como gabanes, ponchos, suéteres, bufandas y gorros, por mencionar algunos. No lo dude, visite Cheautempan, seguro saldrá bien abrigado. Con imágenes de Miguel Alarit, edición Carlos Palacio, Dianas en Puanteca, Ahora Noticias.